Hola amigos de Reality Chismes y más amigos, esta semana se estuvo anunciando en las redes sociales de Jordi y de Mane sobre esta entrevista que tendría pues Live Short con este presentador de televisión que tiene un programa en YouTube donde pues entrevista a las personalidades y le saca pues información que quizá no han contado en otros lugares y bueno esta fue la ocasión de Mane donde pues reveló que quedó embarazada desde muy joven, desde los 15 años y que el plan con su pareja pues fue no poder tener al bebé y cuentan su travesía para que pudiera llevarse a cabo un aborto clandestino porque dice que en aquella época pues eso era mal visto y la única forma de hacerlo era en lugares muy extraños, lugares la verdad muy privados y también que no tenían las mejores condiciones para practicar estos, como sabemos ahora este es legal en ciertas ciudades para de alguna manera pues darle seguridad a las chicas quienes decidan elegir que hacer con su cuerpo y en que momento decir yo no me puedo hacer responsable de un bebé por ejemplo ¿no? también también contó Mane como le hizo para darle esta noticia a su mamá que bueno que dice que más que nada lo que la aterrorizaba a esa edad era que su mamá se enterara de esta situación más que el hecho de irse a practicar una clandestino amigos la historia se pone fuerte pero es algo que es algo que ha marcado a Mane durante mucho tiempo ya que pues apenas lo trató recientemente en terapia y sin duda pues dice que le ha dejado un montón de medios al respecto con el tema de la maternidad y vemos reacciones porque este vídeo fue compartido en la página de chisme short comentarios como los siguientes aquí los que quieren que amanece mamá alguien comentó en shock me dejó muda yo sí quiero verla como mamá muy triste realidad el miedo que imponen los padres a sus hijos impide que estos les tengan confianza situaciones así que fuerte tal vez por eso le costó encargar bebé con su exprometido ahora batalla para tener le comentó una persona aquí mi man el apoyo más y bueno son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de chisme short sobre esta situación amigos vamos a ver este fragmento y vamos a ir interrumpiendo principalmente para que la plataforma no nos no nos castigue para ir dando una opinión aunque realmente pues no sabría qué opinar pero bueno vamos a ir deteniendo el vídeo para pues dar una apreciación al respecto obviamente no es para juzgar sino para simplemente destacar ciertos puntos sobre lo que vaya comentando Mane vamos escuchando y vamos comentando no me baja y no me baja y no me baja y si yo me hago una prueba y embarazada wey a los 15 años sí 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 o sea es entonces fue como puta madre qué carajos hago porque yo tenía 15 años o sea no en ningún momento pasó por mi cabeza ni por su cabeza el ok qué vamos a hacer lo queremos tener o no lo queremos o sea fue nunca hubo esa pregunta definitivamente fue o sea no hay manera no era lo que yo quería para mi vida estoy hablando tiene 34 años o sea eso pase era rey legal pero en ese momento no lo era cualquier mujer puede decidir sobre su cuerpo pero en esa época era agua y te satanizan y te queman como brujo si de hecho algo que destaca Mane es eso el el temor de ser juzgada en su momento por haberse practicado un clandestino que era pues la única forma no de interrumpir un embarazo para ya de principios del 2000 nuevamente esto ha ido cambiando y ahora las mujeres pueden hacerlo de manera segura finalmente es un derecho de las chicas que claramente tienen elección sobre su cuerpo y sus decisiones y aquí una situación complicada es que ya era menor de edad no destacó Mane en la entrevista si su pareja era de la misma edad o a alguien mayor porque también qué complicado el asunto yo le hablé a mi hermana y le dije pero primero que no nos vimos sabes que me hice cuatro pruebas de embarazo y igual salieron positivas como que pues qué hacemos o sea yo no es que hay que bye o sea estamos al tiempo de yo no quiero esto en mi vida no yo tengo muchos planes yo quiero hacer cosas y aparte que a esa edad más pensaba en mi mamá me van a matar o sea más que ni en mi mamá pero sabía que no lo quería en mi vida como decía en los comentarios que les leímos pues está complicada la relación con los papás que te impundan miedo y que no puedas ni siquiera compartirles que te está pasando claramente pues la gente dice que fuerte para los papás no llegar a ese grado y que fuerte para los hijos de no tener la confianza para comentar algo tan tan difícil que les pueda suceder porque el miedo los invade quién me va a ayudar pues mi hermana mi hermana mayor desde marco y le digo es que ella ya este estoy embarazada no sé qué hacer no es como que en ese momento había instagram o internet y no había nada de que como para ver o nada estoy embarazada no sé qué hacer ella me buscó un doctor me llevó pero es tan incómodo porque era como que él no mi mamá de dónde voy o sea tu mamá no se dio cuenta ahí nada nada hoy lo sabe tu mamá sí me puso la ahí te vas a entonces este yo llego ya al doctor y me dice mira no te preocupes te vamos a llevar a una clínica la clínica está súper bien no va a pasar nada pues ahí vamos a la clínica llego a lamentar la clínica no sabes güey la clínica más horrorosa que tú te puedes imaginar horrible fría fea yo decía dios mío ilumíname por favor si estoy haciendo bien o porque yo tenía mucho me decía me voy a morir me voy a morir y más si estoy llegando a un matadero o sea yo lo veía así de que no bueno llegan me meten a un que es como sala de como quirófano y está la plancha y abajo de la plancha hay una cubeta perfecto pero de plástico pues amigos realmente fue algo tan traumático algo que marcó amane porque se acuerda de esos detalles de la plancha y de la cubeta color verde que estaba ahí para ser usada para para el producto no para retirarlo me sorprende como regresa ese momento amane como se acuerda de eso como como esos detalles siguen presentes a pesar del paso del tiempo y que todavía le siguen causando pues cierta emoción que no sabemos si es de tristeza o de terror no de terror o sea traumático verde me acuestan empiezan a decir no te preocupes todo va a estar bien me empiezan a amarrar es el trauma que es que te empiecen me empiezan a amar y que veo pues que me van a hacer te empiezan a amarrar y me dejaron ahí como cinco minutos los cinco minutos más largos de mira el doctor no te preocupes no pasa nada ya después de esto yo dije güey será que llega el arrepentimiento obvio aunque estaba chica de el arrepentimiento y que dice güey no mames que hice la cabeza y no hay vuelta atrás y tú no sabes si vas a quedar bien si vas a quedar mal si vas a poder tener hijos otra vez si no es eso pero como que darme vueltas todo el tiempo en la cabeza mi mamá se da cuenta porque yo estaba mal mal sabe que lloraba de que estaba triste rara y con esto te sentías arrepentida arrepentidísima dice a qué carajos hice o sea no mames o sea que hice creo que mi hermana le comentó algo a mi papá y mi papá le decían un puto teléfono descompuesto y mi mamá vino conmigo llorando de que manel porque no me hiciste nada o sea soy tu mamá o sea por qué no no te apoyaste en mí porque no existe a mí como que como no te como te voy a decir si tenía más miedo de la putiza que me ibas a meter de lo que iba a pasar o sea me daba más miedo la reacción de mi mamá que iba a meter a la clínica o sea así de malestar con la comunicación era terrible el tiempo el tiempo no tomé terapia ya de grande son cosas que como mujer te marcan y aunque tú pienses que ya lo superaste que está todo bien porque ya no estás pensando todo el tiempo en eso yo acabo de tener terapia justo de esto apenas de que wait tú eres así estás así o tiene ciertos miedos o tiene ciertas actitudes por lo que te pasó cuando tenías 15 años uno no se da cuenta pero sí como que van quedando como que cierras puertas y dices no hay pedo todo está bien pero no estás bien claro no estás bien pues como dice mané pues está complicado negar las emociones y todo lo que pues viene cargando con el tema de haber perdido a su bebé cuando tenía 15 años que es una edad muy complicada y muy temprana para tener ese tipo de responsabilidades como dice mané ya tenía claro que no podía hacerte cargo de un bebé en esa ocasión porque pues tiene más proyectos y vemos que ahora es una chica exitosa empresaria y demás chica real y también bastante conocida y pues no le imaginamos siendo mamá tan joven pero igual es muy importante que cuente pues esta experiencia para darnos una idea de lo complicado y lo satanizada que estaba en la práctica de un abort que te tiene que dar solamente de manera clandesina porque estaba prohibido hay otros comentarios al respecto en la página de chismesor atendiendo al tema de mana y quien escribió ahora entiendo que ella en un like dijo que había hablado de más en una entrevista posiblemente fue en esta pero hay alguien que le comentó todos los días hay mujeres que no tienen hijos porque hacen lo mismo que ella hizo aquí nadie es mejor que nadie para juzgar y por lo que veo muchos comentarios afirmando que por eso mané no puede tener hijos pero realmente pues no es como que mané ahora tenga pareja mané ahora no tiene pareja estable un momento con ya wey pero dice mané que no tenía complicaciones para tener un bebé también mané había comentado en otra entrevista que realmente cuando estaba pequeña la relación con su mamá no era la mejor quizá por eso el temor y demás a comentarle todo esto que le había sucedido y bueno pues es algo nuevo que comparte mané con sus seguidores ahora que pues dice ya lo traté entera apia y pues si se quedan ahí varias cosas varios traumas alrededor de esta decisión que tomé por los a tatanizada que estaba la situación y bueno amigos suscríbanse para más noticias ¡Adiós! ¡Gracias!